Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablemos de. En este capítulo estamos muy felices porque ya estamos comenzando otra decena de capítulos en las que les traemos varias sorpresas, así como todas las anteriores. Y pues si ustedes no han escuchado alguno de los capítulos, si usted es nuevo por aquí, pues la invito a visitar los demás capítulos. Tenemos episodios súper interesantes como el de la era digital, como el de el perfil psicológico de la mujer asesina, las poquianchis, y por ejemplo el mito del tlacuache, que ese está súper interesante porque tiene que ver con muchas historias, no solamente locales en el sentido de México, sino que tiene que ver con diferentes representaciones que ha tenido este animal en diferentes zonas del mundo realmente. Y que, pues bueno, vamos a comenzar el capítulo hablando de este edificio que por muchas personas puede ser considerado como un palacio, desde donde se realizaron diferentes mandatos por parte del imperio musulmán, pero no, déjenme decirles que si ustedes todavía no sabían que el Taj Mahal es más bien un mausoleo, es decir, una tumba, pues ahora lo saben y vamos a mencionar que geográficamente este edificio, que hay que mencionar que es un complejo edificio, y ya más al rato verán por qué. Se ubica en la ciudad de Agra, esta ciudad se ubica específicamente en la India, y el edificio se ubica cerca de uno de los ríos, o más bien a la orilla de uno de los ríos más importantes, y considerados como el segundo más sagrado en la India, después del río Ganges, entonces hablamos del río Yamuna, y hay que mencionar que este edificio, si decimos que es un mausoleo, entonces, ¿de quién será el mausoleo del Taj Mahal? Pues bueno, este mausoleo, esta tumba fue construida en honor a Arjumad Banovegum, mejor conocida como Bumtas Mahal, entonces, ella era esposa del emperador Shaya Han, era la esposa número cuatro, y pues para esta obra arquitectónica se estima, se presume que se requirió de la labor de más de 20.000 obreros, alrededor de ese número, más o menos siempre se ubican entre esa cifra las investigaciones, y bueno, hay que hablar del estilo de este edificio, y vamos a mencionar que este edificio combina diferentes elementos arquitectónicos y artísticos por parte de diferentes regiones, entonces vamos a mencionar que es un tanto ecléctico este edificio, es decir, que junta diferentes ramas o diferentes estilos para poder crear uno mismo, entonces, ¿de qué estilos hablamos? Bueno, hablamos del estilo islámico, del persa, del hindú, e incluso se menciona que del turco se utilizan ciertos recursos, ¿no? Y bueno, esta obra es considerada como una de las más bellas obras arquitectónicas en todo el mundo por parte de la arquitectura mongol, pero bueno, vamos a continuar hablando de Montaz Majal, y pues esta obra fue una ofrenda póstuma en su honor, y ¿cómo falleció Montaz Majal? Bueno, pues ella estaba dando a luz al décimo cuarto hijo de Shaya Han, o sea, se imaginan, tuvo 13 partos antes durante todo su tiempo, ella no cruzaba ni siquiera los 50 años, tenía como 43, algo así, no me acuerdo muy bien del número, perdónenme, y es que pues ella falleció en labor de parto, o sea, su hijo nació, nació todo bien, y pues posteriormente ella por sus problemas de salud no pudo continuar, y pues esto le provoca al emperador una depresión muy grande, una tristeza inmensa, tan inmensa como el tamaño de Taz Majal, o posiblemente más. En este sentido, queremos decir que Shaya Han, quien era el emperador, el esposo de Montaz Majal, pues fue un emperador con recursos prácticamente ilimitados, entonces él podía hacer y deshacer lo que él quisiera, tanto como sus recursos económicos eran ilimitados, como su poderío, aunque lamentablemente el imperio musulmán ya no se encontraba como en su época de apogeo, más bien venía como en declive, y bueno, hay que mencionar que pues esta tumba es una de las más hermosas, de las más perfectas en el sentido geométrico de la palabra, porque pues esta es una pieza casi perfecta en cuanto a simetría, precisamente porque cuando él lo mandó a construir, que fue entre los años 1631 y 1654, pues él quiso que fuera la pieza arquitectónica, bueno, el mausoleo más hermoso para su más hermosa y preciada esposa, pues ella era muy fiel acompañante de él, y no solamente era su acompañante en cada diligencia que él tenía que hacer, sino que era una persona muy inteligente, muy brillante, y para ella acompañarlo era una oportunidad de poder desarrollar sus habilidades y desarrollar su pensamiento, ¿no? Entonces, precisamente por este tipo de cosas, porque era una persona muy brillante, muy ávida, el emperador posiblemente la amó, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de que esta obra, desde el todo, la historia no es todo bonito, ¿verdad? Como en ningún aspecto, en ningún momento de la historia, nada es bonito, ni es perfecto, ni es solamente paz, ni se murió, San, se acabó, se le hace su mausoleo y ya, ¿no? Pues esta obra, realmente cuando se descubre, ya en la era moderna, pues ya se encontraba muy deteriorada, realmente muy deteriorada por muchos factores, ¿no? Tanto como porque se encontraba cerca de un río, lo cual provocaba humedad y deterioro más fácil del edificio, también esta sufrió diferentes restauraciones y sobre todo diferentes ataques, en el sentido de que, por ejemplo, durante 1857, que fue más o menos la época en la que se dio la rebelión hindú, pues este edificio fue dañado por diferentes soldados británicos que terminaron saqueando diferentes piezas y diferentes partes de las paredes, como por ejemplo, el edificio tenía partes en las que estaba construida con incrustaciones de piedras valiosas, en este sentido, pues varias de esas piedras fueron saqueadas, fueron robadas y muchos de los espacios que tenía, pues también fueron intervenidos, ¿no? En ese sentido, pues para darles más a mejor detalle el lugar, este edificio se construye por diferentes elementos arquitectónicos. ¿A qué me refiero con eso? A que tenía un portal de acceso, tumbas secundarias, patios, un patio principal, que era el patio de acceso principal y, bueno, tumbas darguasa o fuerte de acceso, un jabás, una mezquita, un mausoleo y diferentes minaretes. Ahora bien, vamos a mencionar que este edificio se quiso como de alguna manera descubrir cuál era su valor verdadero en el sentido económico de la construcción y, pues, como bien les decía, Shah Jahan fue un emperador que tenía recursos prácticamente ilimitados. En este sentido, pues él pudo darse el lujo de gastar todo el dinero que él pudo haber querido para construir el mausoleo. Esta cifra que les voy a mencionar se aclara en varios de los documentos que investigue y es que solamente es un aproximado o al menos es como la teoría de cuánto pudo haber costado, ¿no? Es una pequeña idea que posiblemente se aproxima, posiblemente, ¿no? Y es la de 500 millones de dólares. ¿Por qué menciono 500 millones de dólares si en esta época de 1600 no existía esa moneda como tal? Bueno, es porque ya se tasa o al menos se evalúa ya en una moneda más internacional y en la época más actual, ¿no? Pero anteriormente se utilizaba el oro. En ese sentido es en el que me refiero de que posiblemente es muy inexacta la cifra precisamente porque el oro tanto como podía valer mucho como podía valer casi nada principalmente porque todavía era muy subjetivo esa cuestión del dinero en esas épocas y pues es muy inexacto querer decir que valía tanto el oro cuando en diferentes regiones pudo haber variado el precio de este. Entonces, pues realmente se aproxima. Es un aproximado de la obra y pues hay que mencionar también que el precio no debería de estar como en un punto alto de la importancia que tiene este lugar precisamente porque el valor es otro. No nos referimos a que el Taj Mahal vale por su precio sino vale por esta cuestión significativa y simbólica que tiene, ¿no? Que es una construcción que se hizo para una mujer que fue así de amada, ¿no? O sea, tan amada que tuvieron que construirle un mausoleo específicamente para ella posiblemente el más hermoso que pudieron haber construido en esa región y en esa época y que ahorita pues es una de las maravillas del mundo, ¿no? Entonces, ya nos imaginamos todo lo que tuvo que haber pasado pero no todo es bonito como les mencionaba sino que se sufrió mucho precisamente porque se cuenta hay leyendas, hay mitos en los que se dice que el emperador este emperador Shaiyahan tuvo que mandarle a cortar las manos a todos los obreros para que nunca más pudieran construir un mausoleo tan hermoso o más hermoso como ese pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la actualidad o de años más recientes más próximos a nuestro presente y vamos a mencionar que en 1908 se culmina una fase de la restauración que se da por completada realmente la restauración se da por completada pero pues siempre hay que estar restaurando las piezas que ya fueron deshabitadas que ahora se consideran como pues reliquias tesoros de la humanidad en este sentido pues en 1908 como les decía la restauración se realiza por el virrey británico Lord Curzon quien se encargó de todo este movimiento pues hasta 1942 es cuando se menciona que ya se está trabajando de una mejor manera hasta se construyen andamios para poder cubrir la cúpula del mausoleo para poder restaurarla para poder tenerla en mejores condiciones sin embargo hay amenazas más recientes que pueden ser consideradas como normales precisamente porque pues todo tiene su ciclo así como se erige un edificio en algún momento también tiene que prever que se tiene que caer también en algún momento entonces algunas de las amenazas como les decía pues es evidentemente la contaminación ambiental del lugar principalmente por el río Yamuna y otras afectaciones que ha sufrido el edificio es proveniente de la lluvia ácida que pues esta es causada por una refinería cercana a esta región y ya saben lo que causan muchas refinerías contaminación en todos los aspectos y pues estos ambos y estos problemas que les mencioné acerca de la contaminación ambiental sobre el río la lluvia ácida que causa una de las refinerías en la India pues se llevaron como objeto a la corte o sea están como en demanda en un juicio en las que pues se tiene que buscar una solución para poder revertir que el que el complejo pues caiga se deteriore se destruye y nunca más exista solamente en fotografías vamos a hablar de esta cuestión que les quería mencionar acerca de la perfección de este edificio o al menos casi perfección precisamente porque cuando el emperador mandó a construir este mausoleo quiso que fuera el más hermoso y el más perfecto y perfecto nos referimos en el sentido de simetría en este sentido de la simetría pues es algo cuando por ejemplo un cuadrado es simétrico ¿por qué? porque tiene todos sus lados iguales porque todo todo se ve igual desde donde lo veas ¿no? entonces prácticamente eso es lo que quería el el emperador Shaya Han entonces pues él mandó a construir este edificio con esa intención de que fuera perfecto y prácticamente todo el lugar es simétrico salvo por un desperfecto todo esto fue causado por parte de uno de sus hijos de Shaya Han llamado Aurangzeb entonces ¿qué es lo que hizo Aurangzeb? cuando su padre fallece él decide irlo a enterrar junto a la que fue su esposa en ese sentido pues hablamos de Mumtaz Mahal y él decide enterrarlo al lado de la tumba específicamente de esta mujer y ahí es donde se creó el primer desperfecto o imperfecto de de la obra lo cual la volvió asimétrica por un pequeño detalle se volvió todo el complejo asimétrico sin embargo como les digo pues este esta historia tiene que ver un poquito más con con un caso trágico ¿no? que es el final del imperio de este emperador Shaya Han que más o menos en los años 1657 él se enferma este pues gravemente y uno de dos de sus hijos pelean con él desde antes por el trono o sea por querer ser los emperadores de del imperio musulmán entonces pues Shashuja y Aurangzeb son los que se pelean por tener el poder y cada uno de ellos se erigen gobernadores en diferentes zonas de la región y pues cuando 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 terminan por vencer a su padre Aurangzeb como les menciono fue el que le permitió a su padre a Shaya Han ser encarcelado cerca del mausoleo del Taj Mahal entonces se dice cuenta la leyenda que Shaya Han murió viendo todos los días por la ventana que apuntaba hacia el mausoleo es decir como que murió pensando en la tumba murió pensando en su esposa murió pensando en querer estar con ella y tan cerca pero tan lejos que se encontraba tan cerca de la tumba posiblemente pero tan lejos de ella porque ya no estaba con vida entonces su espíritu su alma ella en realidad ya no se encontraba más ahí solamente había un cuerpo vacío y pues prácticamente queremos dar por concluido este episodio esperamos que les haya gustado que les haya servido que les haya interesado esta historia porque realmente como estas hay muy pocas en el canal refiriéndonos a que hablan de amor a que hablan de muchas cosas pues emocionales emotivas y pues bueno esperamos que les guste esperamos retroalimentación por parte de ustedes es decir feedback que nos dejen en los comentarios si les gustan los capítulos si preferirían escuchar algún tema en específico que sea sobre arte sobre cultura sobre historia sobre el tipo de cosa que sea pero que nos comenten que nos digan que les parece que les gusta y sobre todo sobre todo el apoyo que les pedimos a todos ustedes es que nos compartan con sus amigos con sus conocidos que nos escuchen lo más que puedan en todos los sentidos que nos apoyen porque este es un proyecto independiente que se hace con mucho esfuerzo con mucha dedicación con muchas ganas de poder ayudarles a comprender diferentes historias diferentes momentos en la historia de la humanidad y que sobre todo queremos que ustedes nos acompañen en estas aventuras porque ya saben como dice nuestra introducción nos gusta aprender compartiendo y con esta nos despedimos no olviden seguirnos en redes sociales en todos los lugares nos encuentran como Faro Austral solamente en youtube como Faro Austral TV sin embargo en facebook e instagram donde nos quieran buscar nos encuentran como colectivo Faro Austral o como Faro.Austral así que nos vemos en la próxima ocasión en la próxima ocasión